Buenas noches Vamos a ver unos clasquititos Yo no quiero que nadie a mí me diga Que de tu dulce vida no llame a sacar Mi corazón, una mentira mía Para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine Como es de amarga y onza Mi negra soledad Pasan las horas Y en mi untero muere La letalía de soledad En la valiente sombra de mi cuarto al esperar Tus pasos que quizás no volverán A veces me parece que yo me tiro en su andar Sin atreverse luego a entrar Pero no hay nadie Y ella no viene Es un fantasma que crea mi lución Y que al parecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón En la platea de espera del reloj Las horas que agonizan se llegan a pasar Hay un desfile de extrañas figuras Que me contenta tanto por la mía Eres una caravana interminable Que me ahonda en el olvido con su mueca y petera Se va con ella 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 En la valiente sombra de mi cuarto al esperar Tus pasos que quizás no volverán A veces me parece que ellos también en su andar Sin atreverse luego a entrar Pero no hay nadie Y ella no viene Es un fantasma que crea mi lución Y que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón Muchas gracias Muchas gracias